Hola gente, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien en el día de hoy. Yo me encuentro bien, como siempre. Bueno, les cuento enseguida que estaba viendo ahí en YouTube, así normal, y veo un video de Ozuna, un tema que sacó. Bueno, ahora es 10 de octubre, y este tema salió el 4 de octubre. Y tiene 17 millones. Ya, igual han pasado pocos días para que tenga esos números. No es que no me fije en números siempre, pero ojo, me llamó la atención. Así que dije, tengo que reaccionar a esto. Y ojo, creo que se ve medio sad del tema. Eh, es que vi un poco los comentarios, y no sé, es como un video más... No es como tan, no sé, tan comercial o muy reggaetón, creo, creo, no sé. Pero no, así que voy a tratar de meter en el personaje ahí, meterme en el video, ponerme modo sad, porque creo que esto es un poquito sad. Así que vamos a ir en ese mood, así que nada. Vamos a ponerle buena la reacción. Bueno gente, ya nos encontramos acá, ya estamos llorando, ya nos estamos preparando, porque seguramente este tema va a estar sad. No sé, eh. Así que bueno, vamos a colocarle play. Ok, te pienso, director Fernando Lugo, ojito, que estamos. Ya, 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 con eso ya, no sé, ya me fui en depresión ya. Eh, a ver, pongámoslo de nuevo, creo que analicémoslo un poco. Empieza en una cantina. Creo que ya bebí, más de lo que debí, por olvidarme que tú ya te olvidaste de mí. Todo tiene tu nombre, se me parece a ti. Una voz en mi mente dice, te lo advertí, la foto que subiste ya la vi. Te quisiera llamar, pero me acuerdo que cambiaste hasta de celular. Ojalá todo fuera un sueño para despertar. Nunca te pienso cuando estoy en el balso, o aquí estoy, otra noche más, esperando que sea de día. Todavía te pienso, ya van a cerrar, no me quiero ir todavía. 39 segundos. ¿Saben qué es lo que opino de esto? Aquí ya no, no sé, no, por lo que no va el ritmo, no va la base. Eh, es la letra. Es la letra. Me da como... Me llega. No estoy actuando, de verdad, como que... Igual es para sentirse un poco identificado. En algunas partes de la canción. Así que... Sigamos analizándola. Ah, retroceda un poco porque... Esa parte... Ojalá todo fuera un sueño para despertar. Ahora sí. Estaban todos comiendo en el como... Bueno, en el restaurante. Y se van todos. Y él queda solo. Y ojo, todos con pareja y... Eh... Tiene un muy buen concepto. Aparte, bueno, el video del director Fernando Lugo. ¿Qué podía esperar de eso? ¿Qué te pienso cuando estoy en el bar? So, aquí estoy otra noche más, esperando que sea de día. Todavía te pienso, ya van a cerrar. No me quiero ir todavía. So, aquí estoy otra noche más, esperando que sea de día. Todavía te pienso, ya van a cerrar. No me quiero ir todavía. Ya van a cerrar las puertas de la barra, pero yo quiero pedir mi último trago. A ver qué puñeta más con mi vida yo le hago. Cuatro de la mañana y ando solo dando vueltas por condado. Es que olvidarte a ti parece no acabar. Como a Piqué le gritan, ya que está en el medio del mal. Parece que tu nombre en mi corazón se va a tatuar. Buenos momentos que no puedo borrar. No sé qué día. No te quise. No es calería. Pero hay cicatrices. Creo que ya... Oh, no puedo, amigo. Un minuto veintisiete. Y... Bueno, más de alguno de acá que vea este video. Le ha pasado que cuando llega la noche, ahí se acuerdan de esa persona. Como que al final del día llega como todos los recuerdos. Como el historial que tenis con esa persona y... Esta canción igual lo refleja un poco. Así que... Nada. No sé qué es lo que debí por olvidarme que tú ya te olvidaste de mí. Todo tiene tu nombre, se me parece a ti. Una voz en mi mente dice, te lo advertí. La foto que subiste ya la vi. Te quisiera llamar, pero me acuerdo que cambiaste a cada celular. Ojalá todo fuera un sueño para despertar nunca te pienso cuando estoy en el balso. So, aquí estoy otra noche más, esperando que sea de día. Todavía te pienso, ya van a cerrar. No me quiero ir todavía. So, aquí estoy otra noche más, esperando que sea de día. Todavía te pienso, ya van a cerrar. No me quiero ir todavía. 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 la pasan bien y se divierten o se olvidan de todo ojo pero hay otras personas que cuando se alcolicen están con el efecto hay algunas se ponen violentas y otras que también se ponen muy sentimentales como que les llega todo todo esos recuerdos con cierta persona y y nada y es como también la otra parte que refleja este vídeo es como aún ya supongamos osuna aún no puede es como superar a esa persona o no sé no sé si se trata como de superarla pero como que esa persona que él piensa está con es parte de él cachai pero él igual a pesar de todo trata de seguir con su vida pero da para pensar este vídeo lo hicieron muy bien en todo aspecto bueno ahí la ve y ya no está y bueno terminó el vídeo guau 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 me dejó pensante me dejó muy pensante porque como dije anteriormente este tema igual es para identificarse para acordarse de esa aquella persona que fue como importante en nuestras vidas y nada el tema mira es corto el vídeo si dura dos minutos con 35 pero lo poco en lo poco se habló mucho y bueno a mí igual me generó un poco de emoción este vídeo y si era esa era saber el tema pero muy bien el tema de producción fernando luego uno de los mejores directores nunca falla así que nada espero que le haya gustado este vídeo y voy a tratar de seguir un o sea de seguir de subir un par de vídeos que tengo ahí guardadito así que nada pues gente espero que le haya gustado mucho y gracias estoy como medio no sé medio de la garganta pero ahora le agradezco mucho por su apoyo agradecido siempre con dios y nada cuídense nos vemos la próxima chao y y